¡Gracias para allá! Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orillita En la marea, es la pita y caita Una boquita, una boquita Una boquita, de tu boquita Una boquita, una boquita Una boquita, de tu boquita Tus labios, mis sientes bocado Te grito, me compaste La mano, tus compilas, tu cuerpo Vestila, te quima y crezca Si yo, puso una manzana Por parándome A mi rojo, me quedo abasaditas De la mañana, si yo Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orillita En la marea, es la pita y caita Una boquita, una boquita 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 De tu boquita, una motivita, una motivita, una motivita, una motivita, de tu boquita. De tu boquita, una motivita, 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 una ¡Gracias! Muchas gracias, mi amor, no me digan hasta la próxima, lo quiero mucho. Chao, chao. No me dejes a reír el chile, muchas gracias por ese amor. Y tu sonrisa, lo quiero. ¡Gracias!